Sí, me preguntaron por vos. ¿Sí? Sí. ¡Ay, Dios! ¿Cuál era mi sentimiento hacia vos? ¿Cuál era mi sentimiento hacia vos? ¿Y qué le dijiste? Que yo te quería mucho. Te quería muchísimo. Yo también, Elfita. Y que... Dice, pero vos no ves que es chica. ¿Qué importa? El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas 20, 30, 50 años. Menos más de no tener 50, si no perdías. ¡Ay, Elfa!